de abusar tu y Staly con una menor que fue lo que pasó pero defiende te están acusando de abusar sexualmente de una menor tú crees que te creen hace un daño entonces porque dice la policía que tu y su puesto un talle Staly fue que abusaron de ella pero tu conoces Staly? no que le saliendo a los familiares a esa niña porque ellos saben que lo que ella sabe porque ella me involucra a mí en ese señor no sé nada de ese señor y a las autoridades que espere entonces las autoridades antes a ver gracias magistrada con relación a uno magistrada con relación a una audiencia en el día de ayer donde varias personas están siendo vinculados a violar a un adolescente aquí en San Francisco de Maturís que bueno que viniste nosotros nos acostumbramos a dar declaraciones cuando hay menores envueltos y es un caso que está en investigación sin embargo con relación a los casos de violación que están ocurriendo y abusos contra menores nosotros entendemos que es el propio del Ministerio Público pueda dar algunas declaraciones en este caso se trata de una persona que se llama Moisés David Martínez él conjuntamente con dos ciudadanos más están acusados de haber violado a una menor de edad antes de la drogaron y entonces abusaron los tres de ella sabe es algo aberrante quisiera mandar un mensaje a la ciudadanía sobre todo a los hombres abusadores que no respetan la minoría de edad de una niña que el Ministerio Público estará de frente contra ellos nosotros vamos a conseguir con este y con los demás condenas ejemplares para que los hombres respeten a las menores de edad ¿Cuál fue la medida impuesta? que impusieron una prisión preventiva por el espacio de tres meses para ser cumplidos en la Fortaleza Duarte y escucha esto esa persona es un influencer y el Ministerio Público no tiene que ver cara ni rostro ni quién es sino ver que haya cometido un delito y en este caso es algo grande ¿El nombre suyo es? Sandra Margarita muchísimas gracias muy amable